Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí otra semana más en Criticados, en el blog de Hipernet. Yo soy Alberto y tengo aquí a mi lado a Jorge. Hola. Y vamos a presentar el historia de la semana. Sí, se trata de Patterson, la última película de Jim Llarmos, un drama independiente, una historia de amor protagonizada por un conductor de autobús de una pequeña localidad de Nueva Jersey, interpretado por Adam Driver, que es aficionado a la poesía. ¿Qué te pareció, Alberto? Es una película que me gustó bastante y que lo poco que cuenta, lo cuenta bastante bien. Sí, venía con buenas críticas, es un director muy interesante, siempre contando historias muy discretas, muy a pie de calle, con un punto surrealista siempre y sigue en esta línea, una línea un poco más quizá optimista que en otras de sus películas y yo creo que esta vez ya ha salido muy bien. A mí me ha gustado mucho, me ha parecido una peli, como dice Alberto, sencilla, pero a la vez bastante profunda y bastante acertada en los sentimientos que evoca y que pretende transmitir. Es una peli a base de tiempos muertos, de ritmo pausado, con buenos actores, sobre todo Adam Driver, yo creo que está muy muy bien y la verdad es que a mí me cautivó bastante su espíritu sencillo, su espíritu independiente y me gustó, me gustó mucho. No, además es una historia donde tiene una novia un poco psicodélica, que le gusta mucho el negro y mucho... es muy dichalosera y él es bastante neutro y hace una pareja un poco extraña y bueno, y ahí hay un animal un poco especial. Sí, hay un perro terrible. Bueno, vamos a contar lo que pasa con el perro, pero hay una mascota... Peliaguda. Sí, Peliaguda, que además está mucho tiempo en pantalla, yo creo que sí, uno de los perros de película no de animación que más importancia tiene en el cine reciente. Bueno, hay uno que sale es Pancho, pero bueno, ese vamos a... Pancho, pero este no es cine, por favor. ¡Oh, qué cosa más horrible! No compares. No, aquí hay un perro que es un bulldog inglés, ¿no? Sí. Tiene un gran protagonismo. Sí, además habla mucho de Sacerdark Spatterson, donde está con una especie de gente bastante... Sí. Es como una especie de Bronx, donde... Tampoco, es un sitio de extrarradio, pero tampoco tan chungo como el Bronx. No, pero bueno... Lo que pasa es que es famosa porque, bueno, que si el cantante de Iggy Pop este de los estuches era allí y otros poetas y William Carlos Williams o Carlos William Carlos, que hay un chiste en la película recorrente con el nombre de un poeta al que homenajea la película, que también era de esa ciudad. Ya se ha hablado. Ya se ha hablado también de Adam y, bueno, después de lo que hizo anteriormente a esta, que hemos visto nosotros que ha sido Star Wars, pues nos parece maravilloso. Bueno, yo había visto más de él. Sí, hemos visto más de él, además él... Sí, tenía una película italiana bastante interesante, aunque rogada en inglés, que se llamaba... ¿Cómo era aquella? Corazón... Hungry Heart. Hungry Heart. Exacto. Por la que le premiaron... O algo así. La vimos en Sevilla, creo, ¿no? Sí, ganó un premio a él a Mejor Actor en el Festival de Venecia aquel año. Y estaba muy bien él allí. Él también salía en la serie Girls. Y, bueno, es un buen actor que su papel más conocido, probablemente, como lo que suceda tantos, es el peor que ha hecho, que es el de Star Wars. Exacto. Bueno, a mí por lo menos no me gusta nada su villano, pero... Y todavía tendremos que aguantar muchas más pelis. Sí, claro, se escapó. Se escapó, se escapó. Después de matar a quien mata. Por si alguien no lo ha visto, no lo ha visto. No, es spoiler, hombre. No. No, es spoiler. No estamos aquí para hacer spoilers. Es que el que no haya visto Star Wars a estas alturas, pues... Pobrecito. Bueno, pues Patterson. Película independiente, película bonita. Estas que te hacen pensar, que te dejan con buen sabor de boca, a pesar de que es un poco agridulce, con personajes muy curiosos. ¿Y qué te pareció este rollo de los gemelos, por ejemplo, Alberto? Eso es lo que es surrealista. Sí, pero es bastante surrealista, pero vas por la calle y te encuentras gemelos, aunque no son gemelos. Yo ya voy medio obsesionado desde que vi la película, de que me parece que toda la gente es igual. Sí, juega mucho la película. Es muy bonita porque... Juega con el patrón de... Sí, es como si tuviera rimas internas, ¿no? La propia película que habla de la poesía parece que tiene como una estructura circular y juega mucho con simbolismos y con repeticiones y con estas... Pues bueno, este mundo cotidiano que parece que todo se repite una y otra vez, ¿no? Esto del lunes, martes, miércoles, esta cotidianidad. Repetitiva y trata de buscar cierta belleza en eso, ¿no? En la vida de gente normal, de clase humilde y bueno, en ese sentido me pareció bonita, me pareció original y bien, bien. La recomendamos mucho. La recomendamos mucho. No es una película que se puede ver en cualquier cine, así que intentar buscarla en esas pequeñas salas que aún están y la vas a disfrutar muchísimo. Además es una película de que la duración es bastante idónea. Sí, no llega a las dos horas. No se alarga y es agradable de ver. ¿Tú crees que podrá estar en los Oscar? No, porque además este fin de semana ha sido los primeros de cine europeo y no ha salido por ningún lado y... Porque es americana, más que nada. Vale, es cierto es. Gracias. Pero bueno... Claro, como yo estoy centrado en él, cuando vimos la película italiana, pues me hago y la idea que es italiano él. No, él sí, él tendrá orígenes italianos seguramente. De hecho en la película también juegan con... que es aficionado a autores de origen italiano y demás. Cierto. Pero no, la película es americana, 100%. 100%. Y su director es americano y él es americano y la chica no. La chica creo que es... La chica es iraní. Es iraní. Sí. Además es bastante conocida, no recuerdo la nombre. No, vamos a decir su nombre porque es impronunciable. Pero ha hecho bastante películas. Sí, 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 ha hecho bastante cine y... Y bueno, aquí hace un papel bastante extravagante, pero está muy bien también. Y es una pareja, como dice Alberto, bastante curiosa. Pero con mucha química también. Y... Y nada más. Nada más. Recomendamos Patterson. Cierto. Y la semana que viene os vamos a hablar de qué estreno. ¿Qué se estrena la semana que viene, Alberto? La semana que viene se estrena Star Wars. El episodio 7.5. No, no. El spin-off. Porque ya no sabemos... Es la precuela del spin-off del no sabemos lo que es. Con la chica del monstruo que la viene a ver. O viene a ver a su hijo. O la mujer malvada de la teoría del todo. Bueno, malvada no. No, pobrecita. Era la mártir de la teoría del todo. Supuestamente. Bueno. Filly City Jones en su salto al cine de palomitas a ver qué tal le sale. Y bueno. Y poquito más. O sea, aquí la semana que viene os esperamos. Se lo va a convertir a Star Wars. Se lo va a convertir. Vamos a tener aquí la chica. Vamos a los lasers. Exacto. Las fanfarrias. Y las naves. Hay más esto. No hay nada más. No hay nada más que Star Wars. Sí, bueno. ¿Podemos hacer una microcrítica de otras películas que hemos visto? ¿Como en 20 segundos? Sí, claro que sí. Vale. Pues empezamos. Animales nocturnas. Me gustó muchísimo. Yo creo que es una de las cinco mejores películas de este año. Y se merece sí o sí el señor Jack de que lo lo miden de una vez. ¿Qué Jack? Jake. ¿Jake? Jake. Yo le llamo ya porque yo soy muy compañero. El mío es que también tiene el de la llegada. Entonces yo creo que no la van a nominar ninguna de las dos. Pobrecita, las peyes rojas tienen una desgracia. Pero hay que verla. Si os gusta este tipo de cine es súper recomendable. Y yo creo que se va a meter de las... Para mí es una de las cinco mejores. Sí, la película de Tom Ford visualmente es primorosa. Yo creo que la narración a veces tiene algún altibajo. Pero para mí también me ha gustado mucho. Quizá no la metan entre las cinco. Lo mejor es el año, pero sí que puede estar entre mis diez. Veremos. Ahora vamos otros animales, pero son los fantásticos. Sí. ¿Y dónde encontrarlos? ¿Y dónde encontrarlos? Es cierto. Es una película que se estrenó hace un par de semanas, pero que no nos ha dado tiempo a verla porque como hay tanto cine... Y porque era de Warner. Y porque era de Warner. Ya sabéis. Y ahí lo dejamos. Ya sabéis por qué. A mí no me gustó nada. Me parece que hay muchísimo ruido y que sobra la última secuencia de la persona que sale. Además. Que va a ser una secuela, además. Cierto. Sí, a mí no me gustó tampoco. Me pareció larguísima. Me pareció que cuenta muy poco para lo muchísimo que dura. Y bueno, pues se queda eso para los fans de Rowling. Y yo lo que no puedo concebir, Alberto, es que los niños se puedan tragar una película tan sumamente aburrida. Pero es que es un plomo. Yo lo siento muchísimo a los fans de Harry Potter. A mí Harry Potter me gusta, pero esta película es un aburrimiento absoluto. Incluso visualmente, que sí que tiene algún detalle bonito, me pareció una película de 2003. O sea, me parecen efectos que cantan muchísimo, que no son ni bonitos y la banda sonora no tiene esa magia que tiene la de las películas de Harry Potter. Y no, a mí personalmente me aburrió un montón. No cuenta nada la película. No, no cuenta nada. Yo, si alguien me dice de qué va la película, digo, pues no sé, salen animales. Y sale el señor de la teoría del todo. Bueno, sí, que merece Rachi ya, este año. Bueno, entre esta y el destino de Júpiter, Salúcido, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que igual que a Sandra Bullock tenía que quitarle el Oscar. ¡No! Sí, sí. A Sandra Bullock quitarle el Oscar. Bueno, Sandra Bullock fue un accidente. Esperemos. Bueno, la semana que viene seguiremos aquí. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos podéis seguirnos en la cuenta de Twitter. Que sepas que hemos perdido todos los fans de Harry Potter ya. Si teníamos este en cuenta visionado, se nos ha perdido de ahí. Nada, nada. Ya seguramente no. Y la semana que viene, cuidado, que viene esta locura, ¿eh? Que no hablamos más de Star Wars. Más que nada porque ya con el título de la película que estamos hablando, que es la de Patterson, que la recomendamos aquí, no quiero que los fans de Harry Potter entren a vernos opinar sobre esta película. No, es cierto, es cierto. Hemos metido la crítica de Harry Potter, yo creo, en la crítica adecuada. Porque esto la van a ver. No nos va a odiar mucho. Bueno, Patterson de Jim Jarmus. A mí me gustó muchísimo. Y esta yo sí que la voy a meter en el top 5 del año, seguramente. A ti sí que no te gusta tanto. Me dejo un poquito más para atrás. Y venga, que nos han dicho que pongamos notas. Así que, nota para Patterson. Yo le doy un 7. ¿Solo un 7? Solo un 7. Yo sé que tú eres más generoso que yo. Yo le doy un 8 muy alto. Como la semana pasada yo a Bayana le doy un 7,5, que yo la hace más... O sea, para ti es mejor Bayana que Patterson. Sí. Sí, sí. Lo que hay que oír. Ay, mira. Bueno. La semana que viene, lásers y espadas. Es cierto. Y naves y explosiones. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos podéis seguirnos en la cuenta de Twitter, tanto de Hipernet como de nuestros respectivos cuentos de Twitter. Nos podéis seguirnos en YouTube. Y nos podéis suscribiros, porque además de nosotros, hay muchísimas más críticas. Y aquí tenemos a Stitch. Y hasta Stitch. Ya está vestido para la semana que viene. Preparaos. No vais a ver más anuncios en la tele que esto. Cierto. Madre mía. Pues nada, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Y aquí seguimos. Venga, hasta luego. Nos quedamos con Stitch. Hasta luego. Hasta luego.